Empezamos. La canción de Que se tiren por Yang y Chungui. Yang no va a la casa. Si vienes a la calle son pasos inseguros que te llevaron diciendo. A mi son una peste de gran pueblo. Que se tiren lo que comentan hoy en día. La envidia no es lo que aparenta si te da. No regresas la calle saliendo. A Chungui. Siempre hay que inventar por la peste que se encuentra. Y que se tiren lo que comentan hoy en día. La envidia no es lo que aparenta si te da. No regresas la calle esta violenta. Siempre hay que inventar por la peste que se encuentra. Ahora se activa el de la letra asesina. Camellas por la orilla o te tumba la tabilla. Le coge la exclusiva porque es guapo. Que puede que los niños tuyos se quedan sin vida. Votamos lo que no necesitamos. Prefiero ser humilde antes de que se lo usamos. Estamos a sapo como turo a plato. Luego le pongo un daño de dinero. Decime su pato. Afición. No. 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 Tierra, mi crecimiento en mis bolsillos, tú eres un palo mío Ahí me hicieron la vida, tú mi mamá, ahora mismo de los míos Adiós, ya tú saben, ¿por qué tú metes mano? Me pones mano, y te pones sano Venimos dominicano, ahí está matando Venimos desde yo, sí, ayúdame la cama Y también dominicano, es decir, lo que comentan Hoy en día, la gente ya no es lo que aparenta Si te dan, no regresas la que está violenta Que reincrimenta por la peste que se encuentra Y que se tigre, lo que comentan Hoy en día, la envía, no es lo que aparenta Si te dan, no regresas la que está violenta Que reincrimenta por la peste que se encuentra Y que se tigre, hoy en día no sé quién es Quién, ni no soy quién, tiene la frente un billete de cien Solo sé quién me negocia, son los míos propios Lo diré en mis hombros, sino a los tuyos socios En esto yo te dejo saber que si te gustó bien Y si no también, soy un experto en esto Lleno de ambiciones, me llevo por tus instintos y no por tus emociones Te golpeaste Ahí está Ambición vida previa Ay, 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 ay ¡Gracias!